ahhh pero ya la empezaron la brudas, todo iba bien lo voy a intentar lo voy a intentar no iba bien wey porque me pasaron 100 barrios pero nos conseguimos no viste que lo conseguimos no wey me quedé cuando ya lo dijeron y ya me fui exactamente 100 barrios no se como es no mames wey voy a hangar 6 wey no sigan elimina a todos los objetivos de la zona elimina a todos los objetivos de la zona vamos yo conduciré 1200 1200 más 1300 objetivo de recompensa activo hagámoslo No se alcanza, vamos a comprarle audio Blindaje corporal, ¿alguien? Estación de suministros identificada, entrega de efectivo, marcador recibido Entrega de armamento aliada en camino Comisión aquí Un aliado aliado arriba, iniciando barridos del radar Blindaje en el sitio Mejora el campo disponible Blindaje corporal Para mi neta no hay nadie El gas se está aproximando Vehículo enemigo Por aquí Aquí no está loteado Vamos a agarrar el chopper Estamos en la zona segura Blindaje corporal Blindaje corporal No hay nadie Mejora de campo disponible Vamos a ir arriba En movimiento Tiempo de contrato agotado Objetivo perdido Yo volaré Guárdenme un lugar Cambio de posición Cambio de posición Objetivo Enemigo marcado Arriba Está arriba No te mueves ¡No! sindicación marcada. Voy. ¿Qué es lo que va a ser? Estudios, ¿qué es lo que va a ser? ¡Area objetivo marcada! ¡Envíenlo! Aquí, Loader 2-0. Recibido. ¡Envíenlo! ¡Envíenlo! ¡Alta! ¡Bájate! 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 ¡Para que no se os lleve! ¡Uy! ¡Pasemos a tocar objetivo! ¡No! ¡Ya la va a ganar! ¡Ya la va a ganar! ¡Estoy por ahí! ¡Está bajando! ¡Se marca 2! ¡Qué pedo! ¡No! Les vimos a ustedes. ¡No! 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 ¡Hasta nunca! ¡Claro! 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 ¡¿Dónde te sentas de ropa?! Esto es el Gulag. Sobrevive y podrás redesplegarte. ¡Pelea lista! ¡Prepárate para pelear, sigues tú! Escucha, soldado. Gana aquí y volverás al combate. Pero si pierdes, será tu hijo. Liquídalos o captura el objetivo. Vamos a subirlo. Tu equipo puede recuperarte si tiene el efectivo. Marca la llena, marca la llena, marca la llena. Colocando Claymore. Mata la llena. Estación médica marcada. Uy, aquí está aquí, aquí está aquí. ¿Dónde está aquí? Ahí lo vi, ahí lo vi. ¿Dónde estoy yo, güey? Hay gente en la caja. Llegaré el volante. ¡Enemigo marcado! ¡Oh mames, estamos rodeados por la verga! ¡Enemigo marcado! Hay que subir, güey. Hay que subir, güey. Hay que subir, güey. Marca la otra tienda, güey. Marca la otra tienda, güey. Hay otra tienda, cámara. Por aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. Hay mucha gente, hay mucha gente por allá, güey. Punto de reunión, adelante. De ahí, de esa tienda, lo revivi, güey. Eran dos equipos diferentes. El gas está avanzando. Hay que subir al aeropuerto, güey. Uy, no mames, no. Tengo gente, tengo gente, tengo gente. ¡Hirga, güey! ¿Qué gente? Está yendo, está yendo, está yendo. Son tres, güey. Son tres, güey. Ya se fueron, ya se fueron, ya se fueron. Vámonos, güey. Vámonos, güey. Son en derrisa, güey. ¡Ah! ¡Pedro! ¡No! Estamos lejísimos, güey. ¡Ah! Identificación positiva del objetivo de la recompensa. Liquídalo. Punto de reunión, adelante. ¡Movimiento enemigo! ¿Está yo en la arriba, güey? ¡Ah! ¡Ah! ¡Añín! Quien me decida valió que era en nuestra tierra. UAV aliado arriba, iniciando barrido del radar. Agón, estoy en el... Avanzando. No estoy aquí, se va a morir, güey. ¡No estoy aquí! ¡No estoy aquí! ¡En marcha! Vamos a tratar de darle el trío de aquí Marcando puntos de reunión Está en la tienda En movimiento Voy a hacer que se va Ah, debe ser que se va ¡Ojo, ojo, ojo! Ah, el monte está en el carro, güey Sí, güey Se paró ahí, se paró ahí Marcando puntos de reunión Hay que subir ahí, güey ¿Alguien tiene sensor? Desde lejos no vi gente, güey Me subí en la derechita y no vi nadie, güey No escucho pasos, güey, creo que no hay nadie, güey No hay nadie, no hay nadie No hay nadie, no hay nadie Tiempo de contrato agotado Objetivo perdido Mami, no he matado ni madre, güey No, mami, lleva un cero de daño, güey Verga, güey, hay que movernos de aquí en coche, güey Encontré esto, por si le sirve Vehículo aquí Atento, hay un equipo enemigo cazándote Voy por el coche, cámara Voy por el coche, cámara Trenes, güey El gas está aproximando Encontré esto, por si le sirve Aguantenla, aguantenla Aguantenla, tengo dos kilos Listo, en marcho Marcador, recibido Vamos a meternos por arriba En movimiento Entré, no, había gente Ahí caen los listos Ah, ojo, hay gente acá atrás, güey Cambio de posición No sé dónde exactamente, pero es que chingados ahí atrás Punto verde, punto verde, punto verde Ay, hombre, no voy a ir muy campante, güey Hay que subir, cámara, hay que subir Vamos a la derecha Vamos a la derecha Vamos a agarrar este camión ¿Qué yo me vi, güey? Vehículo aquí Vamos a caer, güey Ahí está, ahí está, ahí está Ya viste dónde, ya viste dónde Aquí, güey Cambio de posición Ubicación marcada Voy Ahí está, guacha, guacha Ahí está, mira Enemigo marcado Su puta madre, güey Hay que agarrarlos hasta arriba Hay que agarrarlos hasta arriba, güey Que baten uno, tira en el aéreo, güey Está dando con un tiro Está con prese Está bien, está bien A ese que mataste, güey Alguien le estaba dando, güey La corona, la corona Ahí está, está arriba, en serio Seguí arriba Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Voy Está bien por acá, güey ¡Apimiento! Ahí está, ahí está por allá abajo, güey No importa Reubicándome Ahí se va, ahí se va, ahí se va Enemigo marcado Enemigo marcado El carrito, el carrito, el carrito, el carrito El carrito El enemigo te perdió la pista Estás a salvo Vean, ¿quién me ayuda con este, güey? Quién 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 me ayuda con este, güey? Zona segura reubicada Está cruzando, güey ¿Quién salió, güey? No mames La puta, güey, güey Hay uno ahí arriba, güey ¿Saben qué, güey? Su... ¿No? Subí, güey Subí, subí Estás contigo Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba, está arriba, güey Área objetivo marcada Vía libre Aquí loader 2-0, recibido Ataque racimo en camino Acá hay armas acá afuera, güey Salto, salto, salto el puto, güey Está revivió, revivió, revivió El gas se está aproximando Lo tengo aquí, güey, a 20 metros En movimiento ¿Qué es esto? Aguanta, aguanta la cáliz No te da esa... Ay, se está ahogando, güey Se está ahogando Sí, 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 sí Continuemos Hay que agarrarlo al frente, que agarrarlo al frente Hay que agarrarlo al frente, que agarrarlo al frente Hay que agarrarlo al frente, que agarrarlo al frente Se va a morir, güey Se murió, se murió Vámon, vámon, vámon Full, full, full Derecho, güey Porque se van a dar en la madre aquí al aire Por debajo del puente Por debajo del puente Carro, 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 carro Este coche va a revivir a alguien, güey Ahí viene por ustedes, güey Bien, 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 bien Por debajo del puente Ubicación marcada Voy Ok, ok, ok Hay que girar hacia la izquierda, güey Hacia la izquierda hay que rotar Hay gente, hay gente Hay gente, hay gente Vamos a matar a estos de acá, güey Por aquí Se bajaron, se bajaron Granada lanzada Atención Lanzando granada Lanzando una aturdidora Continuemos Hasta uno Lanzando una aturdidora Todavía no te mueves Su copa se fue por aquí Reubicándome ¿Qué, qué, qué? ¿Cuánta? Ah, la verga, la verga Entrega de arma lento, se dirige hacia allá Ahí lo viene, ahí lo viene Márcalo Ahí está ahí, ahí está ahí, ahí está ahí Morado, morado Muertos Ah, este bato es horrible Movimiento detenido Detengo, detengo Rébelo, rébelo Que se ve el culito, Califa Ya cambié mi cargo, ya cambié mi cargo Hay que aguantarla, hay que aguantarla Blindaje aquí Esa es una de las dos cámaras Aquí, mira, aquí van a caernos, güey Arbustos, güey Tengo, tengo, tengo para Presa de barro, presa de barro, presa de barro, presa de barro Puro, me cubre, me cubre, me cubre, me cubre Voy a sacar el... El triple, el triple, el triple El UEB triple, güey UAB aliado arriba Iniciando barrido del radar Cambio de posición Mira, acá, acá Cambio de posición Soldado enemigo acercándose Soldado enemigo acercándose Ese va rotísimo, güey Debe estar a la tienda, güey Tienen sus, tienen sus municiones, güey, tienen sus municiones Reconocimiento en línea UAB ingresando en la zona Solo quedan 25 Reconocimiento en línea Vamos con el camión UAB ingresando en la zona UAB ingresando en la zona Recuper bananas camino lanzando granada no me alcanza no me alcanza dejo el dinero aquí el gas está avanzando pensé que no lo habían atropellado el camión atropelló no lo viste cae, cae, cae de volada vamos a la zona segura esta dando vueltas lanzando granada ¡Lanzando una aturdidora! 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 ¡Hijos de p***! ¡Revive! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Va a ir bien del gas! ¡Vamos a la zona segura! ¡Ahí está acá arriba! ¡Ha batido uno! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Ese está! ¡Está batido! ¡Busca como curarte! Los muy pendejos me dieron! ¿Dónde está hoy? ¡Te lo marqué! ¡Me alcanzaron! Solo quedan 4 enemigos ¡Venga! 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 ¡Uno! ¡Uno! ¡Avántela! ¡Avántela! ¡Uno! 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 ¡No! 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 ¡Recarga! ¡Recarga! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba cagando al palo, güey. Ay, no, no, no. Estuvo buenísima, güey. Chucho, califa, si no le gritas, güey. Si, güey, la arena de califa. Irrga, güey, que nervios, güey. Ay, el amor. Pinche parqueo fácil, güey. Puro manco, güey. Puro malo, güey. Puro puto manco, güey. Un bicho cabrón. Güey. Esos cabrones de que, de lo, de que, de los que nos estaban atrás. Güey, el de arriba, güey. Sí, güey, ese, güey. El de arriba que nos mató, que nos... Verga, güey. Ajá, güey. Al final le tiré todas las balas así a los... A uno blanco, ¿no? A uno blanco. Ajá, güey. Al blanco, güey, le tiré así a los ciegos, güey. Güey, es que yo ya le había bajado todo, güey. Le bajé todo ese... Sí, güey. Me eché a uno, porque eran dos, ¿no? Eran dos cuando... Sí, 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 a huevo. Maté a dos ahí, güey. Yo bajé a uno, y después el de blanco, güey, lo dejé así a nada, güey. Sí, 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 güey. De hecho, sí, güey. El pendejo que no me mató a cachazos, güey, la cagó, güey. Porque desde hace rato me iba siguiendo, güey. No, tenías balas. Ah, güey. No, mami, yo pensé que te iba a matar, güey, a cachazos, güey. Es que, güey, me quedé sin balas en las dos armas, güey. ¿Qué haces? Y el último, güey, estaba escondidito, güey, en el arbusto, güey. Sí, el que me mató. Ah, sí, sí, sí. Ya, el último ya venía corriendo hacia acá. Me cagué que era hacia acá la zona, güey. Pero, tío, ese güey estaba ahí escondido. En el arbusto, güey. Juga el cámara, güey. Invítale, invítale, dile, campeón. Qué oso que se haya... Que se haya perdido la Wingo. Hubiera sido más fácil con él, güey. Sí, hubiera sido más fácil. No mames. Oye, también el camión, güey. También el camión, güey. Estaba cagando el palo, güey. Ah, sí, güey. El camión lo esquivaba dos veces, ¿viste, Ruba? Sí, 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 sí. Dos veces lo esquivaba al puto, güey, hasta que se lo destru... Sí, güey. Yo le tiré ahí... ¿Cómo se llama? La cegadora, güey. Le tiré como... Tres mil cegadoras, güey. Dos mil, ¿cómo se llama? Sex-Mex, güey. Sí, güey. Sí, lo vi. Al final... Al final lo cegaste y ahí lo mataste. No, no, ese hecho partida es todo buena, güey. No, mames, güey. ¿Qué quieres hacer por tazos? Güey, ese de... ¡Califa revive! ¡Califa! Güey, es que yo ya lo veía, güey. Que lo iban a batir, güey. Por eso dije, revive a uno, por lo menos, güey. ¿Pasar de arrega? No, está buena partida. Y es que sus vatos, güey, quisieron hacerla de pro, güey. De subir así a la montañita, güey. Y de ahí, güey, culearnos, güey. Ajá, güey. Sí, sí, la cagaron, güey. ¿Quién era el morado, güey? Que me ayudó a que no me dispararan a mí, güey. Ah, güey. ¿Quién era morado, güey? Yo, 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 yo. Aquel, güey. Sí, güey. Se fue en zona, güey. Y le empezaron a disparar a él, güey. Sí, sí, sí. Fue cuando... ¿Cómo se llama? Me fui con todo y el gas, güey. Y el que fue, pues, el cambre. Sí, güey. Dale un trío, güey.